Bendiciones, amados hermanos y amigos, les habla el apóstol Emerson Espinosa, y quiero compartir la promesa de Dios para el día de hoy. El Evangelio según Juan, capítulo 14, verso 21, dice de la manera siguiente, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí hay un detalle que debemos ponerle mucha atención, ¿y cuál es? Que muchas personas conocen los mandamientos, muchas personas conocen la palabra, pero ni guardan los mandamientos, ni obedecen a la palabra, aún diciendo que aman a Dios. Pero el maestro no podía ser más claro, él decía, si realmente me amas, debes guardar la palabra. Nadie ha dicho que sería fácil, incluso seríamos confrontados en algunas ocasiones, pero si amamos a Dios, debemos guardar su palabra. Y dice la Escritura que es la forma en que muestras que me amas, y si tú muestras que me amas, mi Padre te amará a ti. Y si mi Padre te ama a ti, yo quiero que tú sepas que me voy a manifestar en ti y a través de ti. Por lo tanto, la invitación es clara. Estudiemos la palabra, busquemos a Dios, para que por medio de la revelación podamos ser obedientes a lo que hemos recibido, y declarar al mundo espiritual que amamos al Hijo y que amamos al Padre, para que Él sea honrado. Esta es la promesa de Dios para ti en el día de hoy. Camina por ella. Shalom.